Cuba Información La presidenta del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, la ultraderechista de origen cubano, Ileana Ross Letinen, montaba en cólera hace unos días. La causa, un correo electrónico interno de la Agencia Federal de Protección Ambiental de los Estados Unidos, dirigido a su personal con motivo del Mes de la Cultura Hispana. En él apareció una estampa pintoresca de Cuba en la que se apreciaba al fondo un mural con la imagen del Che Guevara. La citada congresista en un comunicado acusaba a la agencia gubernamental, entre otras lindezas, de inclinación izquierdista fanática. Algo que no sorprende en quien, en abril de 2012, recibía y abrazaba en el propio Capitolio de Estados Unidos a Félix Rodríguez Mendigutía, el agente de la CIA responsable directo del asesinato del Che Guevara. Y es que el Che, a 45 años de su muerte, sigue molestando y asustando a los poderosos. Ya en 2007, un editorial del diario español El País, describía a Guevara como un terrorista que disimuló la condición de asesino bajo la de mártir. En los recientes Juegos Olímpicos de Londres, por ejemplo, entre las prohibiciones de las autoridades para entrar a los estadios, estaba la de portar camisetas con la imagen del Che. Pero ni prohibiciones ni campañas mediáticas contra su legado político en Cuba pueden parar la influencia creciente de la obra y el pensamiento del Che Guevara. Y menos cuando, hoy, el sistema contra el que combatió extiende sus contradicciones, irracionalidades e injusticias a cada día más y más personas en todo el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!